Amores sin amores Crees que el mundo sea de piedra Que el mundo sea de piedra y se me va No conoces el llanto de aquella que te quiere De una que te quiere como yo Tú cambias, cambias, cambias No te ilusiones más, nunca más No te ilusiones más, nunca más, nunca más No te ilusiones más, nunca más No te ilusiones más, nunca más, nunca más Amor, tú no tienes fiedad de mí Amor, tú no tienes fiedad de mí ¿Por qué? Cambias banderas ¿Más tú qué cosa crees? Que el mundo sea de piedra Que el mundo sea de piedra y se me va No conoces el llanto de aquella que te quiere De una que te quiere como yo Tú cambias banderas No te ilusiones más, nunca más No te ilusiones más, nunca 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 más